El avance tecnológico fue el descubrimiento de una técnica histológica particular que se basa en la utilización de sales de plata y que permite teñir de las millones de neuronas que hay en el tejido nervioso solamente el 1 al 3 por ciento. Es un proyecto fuertemente de las ciencias físicas con acompañamiento de las otras áreas. Lo que hacemos es priorizar alguna de las áreas y luego vamos rotando. El próximo proyecto va a ser más biológico y así sucesivamente. Nosotros conocimos esta herramienta gracias a un taller que hubo una semana en San Florina sobre didáctica, ciencia y tecnología. Y un grupo de Seibal nos presentó esta herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!